Conductores y peatones ocultaron su disgusto e indignación por el desalentador panorama de inmovilidad y anarquía en sectores neurálicos del municipio de Dulce, ya que sus desplazamientos se vieron torpedeados y obstaculizados por la protesta. Crítico porque están jugando con lo del pueblo, no piensan en el pueblo, sino que perjudiquen a las demás personas también. Uy, no, la ciudad está imposible, vengo de pie, cuesta, está imposible. Que no deberían porque la gente necesita movilizarse y están aglomerando muchos carros y mucha gente. Desde las 6 y 30 de la mañana estoy tratando de buscar paso para Bucaramanga y me ha resultado muy difícil, prácticamente imposible. Ellos tienen derecho de protestar, pero no así porque nos afectan a los que vamos hacia la casa y está grave. Incluso personas del mismo gremio resultaron afectadas y no dudaron en censurar el uso de las vías de hecho para protestar. Yo pienso que esto realmente perjudica al pueblo. No sirve de nada si el día de las elecciones somos los primeros en salir a hacerles campaña. Este palo no se puede apoyar porque realmente no hay por qué apoyarlo, porque eso no llega a nada. Los que tienen la facultad de bloquear las plataformas son los gobernantes y ellos no hacen nada. No faltaron quienes pese a los problemas y dificultades que afrontaron en sus desplazamientos, se solidarizaron con la protesta y las vías de hecho. A veces es necesario como hacer todas estas marchas o paros para que el gobierno o el presidente le pare olas a la gente. Me tocó irme a pie y regresarme a pie, pero estoy de acuerdo con los transportadores porque hay muchas motos informales y carros y ellos no están haciendo ni para comer. Que pues ellos están exigiendo sus derechos, ¿no? Y pues ahí pues el gobierno, no sé, que mire a ver cómo puede ayudar con ese transporte informal porque pues hay mucha gente que verdaderamente necesita de esto. Hubo muy pocos ganadores del paro de transportadores. Algunos vendedores ambulantes hicieron su agosto en plena manifestación y aprovecharon el desorden. Cuéntale, por un lado está bien y por otro lado está mal. Por el lado está bien porque estoy vendiendo vidrio y estoy haciendo plata. Por el otro lado está mal porque no ayudan ninguno de los conductores. Una situación de movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga que colmó la paciencia de la mayoría de los ciudadanos por los graves efectos de la protesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!